hola qué tal amigos y amigas de youtube aquí de regreso con un nuevo vídeo tutorial en el cual estaré enseñando a cambiar un disco ssd en nuestra pc el modelo pues le saldrá aquí en la pantalla del escritorio antes de empezar con este tutorial como siempre pues les invito a que pasen por mi canal que tenemos variedad de contenido que se suscriban que es gratis activen la campanita de notificaciones y serán uno de los primeros en ver mis vídeo tutoriales sin nada más que decir vamos a empezar con este tutorial bueno como ustedes ven pues este es el pc vamos a ver lo que llevan es de la marca park arbel es un core y 3 un windows 8 y vamos a ver sus especificaciones como ustedes miran en pantalla es un core y 3 de segunda generación tarjeta integrada disco duro de 500 gb 4 de memoria ram ddr 3 y en este pc vamos a hacer de instalar un disco pues de estado sólido vamos a reemplazar el disco mecánico y ahora vamos a hacer de indicarles qué disco vamos a utilizar como ustedes miran en pantalla es un sand y dicks un ssd plus de 240 gb entonces este disco vamos a instalar en el pc entonces ahora vamos a comenzar a desmontar vamos a utilizar un destornillador y vamos a sacar los tornillos para poder retirar la tapa del pc y yo voy a hacer en cámara rápida para que este vídeo no se haga tan largo y como ustedes ven retiramos la tapa giramos el pc y ahora vamos a hacer un zoom para que ustedes puedan ver y vamos a quitar el frontal lateral ahora hay dos tornillos vamos a quitar los dos tornillos para poder remover donde está ubicado el disco mecánico entonces levantamos para arriba y desconectamos el cable pues del sata y el de alimentación como ustedes ven aquí vamos a destornillar los cuatro tornillos del disco mecánico lo sacamos y lo retiramos y ahora vamos a poner el disco de estado sólido yo tengo otros tornillos porque los tornillos del disco pues mecánico no me encajaban y tuve que pues buscar otros tornillos para poder encajarlos correctamente al disco sólido entonces aquí ya estamos introduciendo los tornillos de esa manera tiene que quedar como ustedes miran en pantalla entonces una vez que tengamos así ya lo ponemos nuevamente conectamos los cables el cable sata y el cable de alimentación ahora conectamos como ustedes miran el cable sata y el cable de alimentación correcto ahora giramos y vamos nuevamente a atornillar los dos tornillos que sacamos anteriormente listo ahora vamos a poner el frontal hacemos qué se ponga las cuñas y listo ya tenemos el frontal puesto y vamos a poner la tapa y una vez que hayamos realizado esto vamos a ver cómo trabaja el disco mecánico y el disco ssd y yo anteriormente ya instalé el sistema operativo windows 10 y vamos a ver el antes y el después como ustedes miran en pantalla en el lado derecho está el ssd y en el lado izquierdo el disco mecánico vamos a ver el inicio a la hora de ejecutar a la hora de ejecutar windows 10 miren aquí el disco ssd ya ha ejecutado se ha abierto correctamente ahora vamos a dar en el explorador para que vean como inicia rápido se ha encendido se ha encendido y y ha cargado el navegador correctamente se ha parado en 0 34 segundos y como ustedes ven en el lado izquierdo el disco mecánico todavía no acaba ahora voy yo voy a hacer de hacer de iniciar pues el explorador voy a darle un clic para que inicie como ustedes ven ahí le di y como ustedes ven en pantalla todavía no carga el explorador está reconociendo miren ya un minuto y 22 segundos y todavía no reconoce bien y recién ahora va a reconocer entonces de esta manera nosotros hemos cambiado el disco ssd para poder hacer de ejecutar el modo de arranque del windows 10 más rápido y los programas también se ejecuten de una manera correcta y fluida entonces de esa manera pues nosotros hemos instalado el ssd y espero pues te haya servido este tutorial si te sirvió me dejes un me gusta me dejes un comentario y estaremos más adelante en un nuevo vídeo tutorial sin nada más que decir yo me despido hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.